Tres hombres trabajando ocho horas diarias se tardaron doce días en hacer una obra de 100 metros. ¿Cuántos días necesitan cinco hombres trabajando seis horas diarias para hacer 80 metros de la misma obra? Las magnitudes implicadas son el número de hombres, el número de días que tardaron en hacer la obra, cuántas horas al día trabajan y la longitud de dicha obra. Son entonces tres hombres trabajando ocho horas al día, se tardan doce días en hacer la obra de 100 metros. La pregunta es ¿cuántos días necesitan cinco hombres trabajando seis horas al día para hacer 80 metros de la misma obra? La relación entre hombres y días es inversa porque si hay más hombres se requieren menos días. Entre días y horas al día también es inversa porque si trabajan más horas al día requerirán menos días. Y entre longitud y el número de días es directa porque si la obra es más grande se van a demorar más días. Y también van a tener que trabajar más horas al día. Por lo tanto este producto es cruzado mientras que los otros son derechos. Por lo tanto cinco por equis por seis por cien es igual a tres por doce por ocho por ochenta. Y eso implica que equis es igual a tres por doce por ocho por ochenta sobre cinco por seis por cien. Y el resultado es siete coma sesenta y ocho días.